Como sea positivo Me tiro por la amigotana Y le damos las instrucciones Para saber hacer esto Porque hace mucho que nada de uno What the fuck El momento ha llegado Pues ya estamos en el aeropuerto Bueno, el embarque empieza en 10 minutos Así que estamos aquí esperando Estoy muy emocionada Aún no me lo creo No me lo creo Es increíble Todo el vuelo de 13 horas, mal O sea, es que me quitan las ganas de... Vamos, ya veré como gestiono Hablaremos al salir del avión Porque madre mía Vamos a salir muertas del avión Sí Es que van a ser como casi Ría 14 horas Porque entramos ahora Una hora antes prácticamente Sí Son 12 horas 45 de vuelo Me voy a ver 7 pelis Yo me voy a dormir Que si no me duermo no puedo Me vuelvo loca Yo creo que tenemos que ir viendo Y bueno, os vemos luego Adiós Ana se ha ido a comprar agua No sé si la veis Está por ahí Así que hola No asimilo Que nos vamos a Los Ángeles ¿Qué es esto? En esto es Laura Que está dando por teléfono Ya viene, ya viene A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene Así es que somos en las pros Tenemos esta ¡Guau! Un beso Gracias ¡Qué bien! ¡Oh my God! ¡Nuestro bebé! Bueno, 13 horitas aquí dentro Y seré la persona más feliz del mundo ¡Por allá! ¡Por allá! ¿Llegamos a un juego? Sí ¡Macheng! ¡Me está moviendo! ¡Qué fuerte! Estamos iniciando nuestra aventura ¡Qué fuerte! 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 Bien, está bueno Este está bueno Puedo de los pies ¡Bruh! Bueno, nos han hecho Un pack de bienvenida Tarjeta Con mi cara Una gorra Crema de sol Y una botella de agua Y después mascarillas Y esa y esta bolsa ¡Qué guay! Bueno, luego Luego yo coloco todo Y este es el baño A ver, el baño Ah, vale, es normal ¡Bruh! 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 No duerme Porque ahorita nos vamos a ensayar ¡Bruh! 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 Tenemos como una actividad Tenemos como una actividad que se llama Professional Development Actividad sorpresa Que no sabemos lo que vamos a hacer Tengo aquí ya preparado la mochila y el gelé Así que nos vamos ¿Tú estás instruciendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bruh! Y aquí está toda la gente Todo de marcas americanas Me encanta 8pm y un minuto ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Pues aquí estamos cenando Tengo frío Voy a probar el picante este ¿Qué es? Yo tampoco Es picante cívico que se lo echan siempre los mexicanos a todos Me encanta esa sopa Porque tiene el tofu Bueno pues aquí tenemos como los snacks Y estos están buenísimos que me los dieron en el avión una vez Son gominolas de fruta ¿Cómo se llama esto, Javier? Porcón ¿Cómo que porcón? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.